¿Qué es la Lactancia? Sus experiencias en la cuarentena, sus experiencias de amamantamiento, hemos recibido varios ya, la verdad que son bellísimas y las vamos a estar publicando toda esta semana para promocionar la lactancia materna. Sí, por supuesto, desde el nacimiento, desde antes de nacer uno ya genera un vínculo con su bebé, sobre todo cuando uno ya piensa en amamantarlo, es la conexión más profunda que podemos tener y la conexión, digamos, lo más hermoso que le podemos otorgar. Nos pueden enviar a través del WhatsApp, te lo paso, 2945-33-5484, ahí recibimos los videos, fotos, comentarios, todas las publicaciones que quieran hacer que las vamos a estar subiendo durante la semana. En el comité somos cinco personas, todos de áreas diferentes, hay nutricionistas, enfermeros, enfermeros de neonatología y yo que soy pediatra, hay nutricionistas también, sí, lo dije. Bueno, como variado y todos trabajando en realidad para promocionar y promulgar la lactancia materna. Sí, en general la gente, las familias que amamantan están muy contentos y orgullosos de participar porque es una experiencia muy linda, el que lo logra con éxito o atraviesa las dificultades que puede tener la lactancia materna, una vez supera esas dificultades, es una experiencia hermosa. En general, casi todos los años tratamos de generar algún encuentro o con embarazadas o con familias amamantando para que cuenten sus experiencias, para que hagamos actividades, para que se saquen las dudas. Otra de las cosas que propusimos a modo virtual, ya que no podemos realizar encuentros, es contestar preguntas frecuentes en videítos que los vamos a ir subiendo también en el Facebook, de preguntas frecuentes sobre lactancia, van a estar respondidas por profesionales que trabajan sobre el tema. Cintia, por último, ¿cómo ven desde el comité? Algo que por ahí hace un tiempo era tabú, más que nada en las grandes ciudades, el tema de amamantar en público. Para nosotros es algo natural, creo que es algo que tenemos que naturalizar y dejar de ver como algo prohibido. Convengamos que vemos en senos por todos lados, en otras características, en otras condiciones, y horrorizarse por algo que es un acto natural, me parece que ya es un poco antiguo. Es que no pasa demasiado, ¿no? No, no. En general está bastante naturalizado y aceptado. La verdad que no he escuchado comentarios de personas que han tenido dificultad por amamantar. Nada, bueno, en esta semana promocionamos la lactancia. El lema de este año es por un planeta más saludable y uno quizás se pregunta qué tiene que ver la lactancia con la ecología y en realidad tiene mucho que ver. Si pensamos, la lactancia materna no genera ninguna contaminación ambiental en contraproducción contra las leches maternizadas, que para producir leches maternizadas se generan grandes cantidades de agua, se generan gases tóxicos que favorecen el calentamiento global. O sea que no solo es lo mejor que le damos a nuestros hijos, sino que también cuidamos nuestro planeta con la lactancia materna.